Bueno, es una zona en la que la lluvia caía en el último verano y en el otoño fue realmente mucho más abundante de lo normal, con lo cual los perfiles están muy bien cargados, incluso las zonas más bajas, aquellas zonas que son finales de cuenca, aún permanecen con demasiado agua, cosa que ya empieza a complicar de cara a la campaña que viene, porque no permite la realización, no permitió en su momento la realización de un barbecho oportuno, ni tampoco la siembra de trigo en algunos lotes que estaba planificado hacerlos, como también se complicó y que incluso se ve ya en mucho menor medida, pero se ve lotes de soja que no se han podido trillar. Lo cierto es que de cara a la próxima campaña los perfiles vienen bien, los trigos y las pasturas tienen la humedad que requieren y vienen, bueno, sí por ahí un poquito penalizando la falta de frío, porque ha sido un invierno dentro de todo bastante benigno, por eso es que por ahí se ven trigos o pasturas demasiado crecidas, ¿no es cierto?, con un excesivo crecimiento para la época del año, pero... ¿Podemos dar un ejemplo con esta? Exactamente, así es, que en realidad no es tan bueno, ¿no es cierto?, porque son cultivos de invierno y estamos necesitando, sí, que acumulen horas de frío, ¿sí? Esto puede llegar a ser contraproducente, llegado al momento de encañazón o en la formación del grano propiamente dicho. Y hablando específicamente del trigo, ¿cómo está hoy, diciendo aquellos lugares donde todavía no se ha podido sembrar, cómo estamos en tiempo, ¿no? Bueno, no, digamos el tiempo para la siembra de trigo ya se acabó, prueba de que se complicó la siembra de trigo es que en esta zona se sembraron muchísimos trigos de ciclo corto, que era algo que se había dejado de utilizar ya hace aproximadamente 3 o 4 campañas que los trigos de ciclo corto en esta región en puntual habían sido desplazados y la gente había optado por trigos de ciclo mucho más largo. Resulta que el hecho de que los lotes estén o hayan estado demasiado, con demasiada humedad, muy barrosos o incluso con agua, hizo que el productor tuviera que esperar, tuviera que aplazar el tiempo de siembra pasándose a ciclos cortos, ¿sí?, que es lo que hoy predomina. En términos generales, el estado de los cultivos es muy bueno, sanitariamente están muy bien, no se observan pulgones y ya se comenzó con la refertilización en aquellos clientes que han optado por hacer la aplicación de una fuente nitrogenada de manera partida hace aproximadamente dos semanas que se está realizando aquí en la zona. Usted mencionó casualmente esto de los fertilizantes, de cuidar el suelo, algo que se está haciendo mucho hincapié con esto, los ingenieros, las personas que analizan el tema del suelo porque se está degradando y está creando muchas dificultades. Exacto, sí. A ver, en realidad también hay que verlo en un contexto mucho más macro, ¿no es cierto?, en un contexto de una agricultura argentina donde el 60% se realiza sobre campos alquilados y al no haber una ley clara de arrendamiento ni de protección de suelo como sí tienen, por ejemplo, países vecinos como Uruguay y en algunos estados, especialmente del sur de Brasil y Mato Grosso, al no contar con ese marco legal que nos ampare o que lo regule de alguna manera, es que el productor, digamos, en un marco de campo alquilado y con una rentabilidad bastante acotada por decisiones políticas y de mercado, hace que tenga que achicar sus costos en el uso de fertilizante, con lo cual los lotes no se están fertilizando convenientemente y si lo llevamos eso en el largo plazo, lo que estamos haciendo no es más que una minería o una extracción de minerales desde el suelo que en algún momento vamos a tener que reponerla, ¿por qué? Porque vamos a sentir el acuse de recibo, evidentemente. Hoy en día, afortunadamente, en lo que es tanto trigo como maíz, el productor argentino apuesta a la fertilización, lo ve como, o lo incluye dentro de sus costos, ¿no es cierto? No quizá en la manera que debería hacerlo, ¿no es cierto? Pero lo hace, no así en el cultivo de soja, por ejemplo, en la que muy de a poco se va adoptando la tecnología de la fertilización, ¿sí? Pero de todas maneras queda mucho por hacer y hasta tanto no se regule un poquito el tema de alquileres o cómo trabajar en campos alquilados en cuanto a lo que es fertilización, creo que el productor no va a adoptarlo plenamente.